para configurar una oficina lo primero que debemos hacer es acceder a la sección que se llama your firm entonces en esta sección de aquí básicamente el usuario va a configurar su empresa es necesario introducir los detalles sobre la empresa y el portador de la licencia aquí la información sobre la oficina se pondrá aquí el usuario y el IRO deberán ser reportados en esta sección que dice user al menos un EFIN debe ser registrado para que el sistema entonces permita la transmisión electrónica el dueño del EFIN debe registrarse como IRO en un perfil de usuario marcando estas casillas se les requerirán ciertas piezas de información personal para verificar su identidad como pueden ver y entonces cuando haya llenado todas estas cosas debe verificar su identidad con este botón que ahora está deshabilitado porque este es una cuenta de prueba la verificación de identidad es un proceso de dos pasos que básicamente consiste en número uno proveer un documento de identidad válido y en número dos proveer una un selfie una foto de la persona en vivo sea una foto real tomada en ese momento y entonces esa información se compara y luego se verifica por un representante de la compañía que hace la verificación y al final ya una identidad verificada pondría un checkmark como este que están viendo ahora resaltado ready for e-filing donde dice location y en una sección que ahora no está disponible que diría EFIN o EFIN aquí abajo indicando que ya la cuenta ha sido configurada satisfactoriamente y por lo tanto ya puede transmitir el usuario electrónicamente con dicha cuenta si fuera necesario añadir otros usuarios sería la sección user y este botón que está en azul aquí el que se utilizaría para añadir otros usuarios para añadir otras oficinas este botón de aquí así que es un proceso sencillo y por supuesto en cualquier momento pueden contar con la asistencia de soporte para completar el mismo exitosamente téngase presente en cuanto al portal que es un tema que todavía tenemos pendiente que el portal antes de utilizarlo debe ser configurado este panel de la izquierda my tax portal tiene el acceso al portal para trabajar con el portal como ya dije la configuración implica si así el usuario lo quiere crear un link personalizado el link básicamente es otra forma de acceder al portal pues la forma convencional es enviar una invitación a través de correo electrónico al usuario en este caso el contribuyente y entonces el contribuyente accedería mediante un link contenido en el correo de invitación al portal para crear sus credenciales de acceso específicamente el password o la contraseña pero suponiendo que en algunas instancias el preparador vea como una ventaja simplemente darle al cliente un cliente un cliente en potencia un link para que esa persona pueda registrarse en el portal está esta opción para crear dicho link como ya dije es un link personal y conectará cualquier persona que entre al mismo al portal de este preparador específicamente el logo de la compañía también puede aparecer en el portal en cosas como la carta o la invitación mejor dicho que se envía al portal cosas como es ahora y también dentro del portal mismo arriba a la izquierda estaría el logo de la empresa ubicada en cuanto a la invitación que se utiliza para atraer a alguien al portal este es el cuerpo del mensaje modelo se puede editar con este botón o crear una más invitaciones modelo con este botón existe también un organizador el organizador básicamente es un cuestionario hay dos uno para la 1040 y uno para las declaraciones de negocios es un listado que contiene básicamente todas las preguntas que se introducirían una 1040 es bastante completo abarca unas 47 preguntas se puede editar aquí cualquiera de estos botones se puede crear desde cero un cuestionario propio aquí con el botón a y se podría crear una copia de los organizadores existentes y luego editar las copias con este botón entonces dentro del organizador voy a abrir el de la 1040 para mostrarles rápidamente se contiene lo que llamamos carta de compromiso esta carta contiene un conjunto de recordatorios que podrían ser útiles para el preparador hacerle saber esa información a sus clientes qué tipo de información contiene la carta de compromiso cosas como la responsabilidad de proveer información exacta y a tiempo cosas como la responsabilidad que tiene el contribuyente de pagar por los recursos esfuerzos en los que incurra el preparador aún si esa persona decidiera contratar los servicios de otro preparador entonces como pueden ver es un conjunto de recordatorios muy completo y por supuesto el usuario tiene libertad para editar este contenido como lo vea conveniente en la parte de abajo está contenido el organizador o cuestionario que ya he mencionado antes como pueden ver es bastante amplio así que algunos usuarios ven propio hacer copias editar las copias para tener información que se ajuste más a los diferentes perfiles de sus clientes cualquier cambio debe ser guardado con este botón save por si acaso también hay un encabezado de la carta de compromiso al que se puede acceder aquí y modificar aquí cuando el contribuyente imprima la carta de compromiso en formato pdf este encabezado se mostrará ahora para invitar a alguien al portal hay que ubicarse en la lista de clientes el cliente debe tener un correo electrónico y desde la lista de clientes bajo el menú acciones se utiliza la opción create request si fuera más de una invitación a la vez cosa que se puede hacer se elegirían los clientes en cuestión luego se utilizaría la opción create request y entonces la invitación que uno configure se enviaría a toda la lista de usuarios y correos electrónicos mostrados por supuesto en esta sección de aquí este es el menú donde se configura o edita las invitaciones aquí se puede ver el asunto del correo el destino el correo del destinatario el cuerpo del mensaje se pueden hacer ajustes de último minuto se puede ver el organizador o cuestionario que se va a compartir con las personas se puede editar la carta de compromiso se puede editar la lista de preguntas que se le va a enviar al cliente se puede editar la lista de documentos que el sistema predetermina predetermina como solicitudes al cliente como pueden ver hay una lista de documentos predeterminados el preparador si lo ve conveniente puede editar esta lista borrando elementos o editándolos para asegurarse de solo solicitar las cosas que él o ella consideran relevantes que esa contribuyente deba proveerle para el proceso de preparación básicamente si fuera a un cliente con productos bancarios del banco EPS deberían marcarse estas dos casillas que autorizan el uso de la firma electrónica ya habiendo configurado la invitación a su gusto se puede enviar la invitación con este botón una invitación ya enviada se reflejaría en esta lista y entonces desde aquí se puede con el menú de acciones que es la columna del extremo derecho acceder a más de tres detalles sobre lo que se puede ver dentro de esa invitación o sea ver la lista de preguntas las que él respondió habría un acceso a alguno de los documentos para ver todos los documentos ahí se si es desde fuera de la declaración en la lista de clientes el menú de acciones la opción view document sería la que deba utilizarse como se pueden enviar y recibir mensajes como ya dije desde la opción view requests bajo el menú de acciones que es la columna del extremo derecho como ya dije con la opción view request que habría un botón con el mismo nombre aquí debajo a la derecha entonces el usuario puede visualizar los mensajes que el cliente le ha enviado incluso los comentarios que ha hecho a ciertas preguntas que ya ha contestado y es desde dentro de la declaración en el panel de la derecha donde se importa la información de el portal hacia la declaración como dije hace un momento